Soy de Mita Vega, seleccionada a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el deporte de tabla vela. Soy una chica con un gran deseo constante de superación. Inicé en la vela gracias a que mi tío Raúl me enseñó. Era un deporte que me llamaba mucho la atención. Le pedí que me enseñe y esa ha sido la enseñanza de mi vida. Porque ha sido un deporte que me ha dejado muchísimas satisfacciones y que me ha retribuido muchísimo más de lo que yo haya invertido en él. Mi tío fue competidor de windsurf. Él fue seleccionado para los Juegos de Barcelona 92. Tengo un hermano y cuatro hermanas. Soy la única que se dedica al deporte. Mi hermana jugó mucho tiempo fútbol conmigo. Mis papás, mi mamá es cozumeleña, mi papá es del DF. Son dos personas que siempre me apoyaron desde el inicio de mi carrera. Cuando ellos vieron el gusto y la felicidad que me daba la práctica de mi deporte, ellos decidieron apoyarme para que yo continuara a practicar el deporte simplemente por el hecho de verme tan feliz haciéndolo. Y ya ahora a nivel competitivo, pues es algo que les da mucha satisfacción. Yo fui una niña con muchas aptitudes académicas, no tanto aptitudes deportivas, por lo cual fue una sorpresa para todos cuando clasifiqué a mis primeros Juegos Olímpicos. Pues nadie se lo esperaba. Era una chica bastante sobreprotegida que sentía mucha libertad cuando iba al mar. Yo creo que de ahí nace tanto amor por el contacto con el mar. Y descubrí el deporte del windsurf que te da un contacto con la naturaleza tan directo como muy pocos deportes te pueden dar. Pues es algo que me llenó mucho. Esa parte que me faltaba de explorar, querer salir, hacer cosas, me la dio mi deporte. Yo veía como que a los chicos que eran buenos para los deportes, ellos eran los que me fascinaban, los chicos y las chicas que se les daba bien el deporte. Y decía, wow, yo quiero ser como ellos. Y pues es algo muy chistoso porque es algo que de chica jamás pensé hacer, dedicarme al deporte, pero sin embargo se dio y es algo que me da mucha felicidad. Cuando estoy en el mar, la sensación más prevaleciente es una sensación de libertad. Estás en total contacto con la naturaleza, con los elementos y siento como si me recargara energéticamente, como que la energía del mar me envuelve y me recarga. Son experiencias muy bonitas, es algo muy padre. No sales a eso, sales a entrenar, pero pasa. Y en el entrenamiento pues también tienes experiencias padrísimas porque cuando vas mejorando, cuando te van saliendo cosas que has practicado durante meses y ese día que al fin lo consigues y al fin te sale una nueva maniobra o un nuevo estilo de técnica, pues es una sensación muy satisfactoria. Me gusta todo lo que es poco procesado, todo lo que es muy natural. Es un estilo que tengo desde para lo que escojo para comer, mientras más natural menos procesado posible, hasta la ropa. De hecho no uso maquillaje por la misma razón, siento que no me va. Como que mientras más natural me logre ver, mejor y ese es mi estilo para todo. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.